bueno pues este es el alcatel 1 edición 2021 uno de los teléfonos de entrada de la familia del catel con una pantalla de 5 pulgadas android 11 android go por cierto 16 gb de almacenamiento 1 gb de memoria cámara sencilla de 5 megapíxeles vamos a ver qué dentro de la caja es un teléfono de entrada por eso memoria de un gigabyte nada más ok aparentemente la batería es es batería removible que más trae la caja seguramente la batería la batería la tapa el instructivo garantía el soporte y el cargador que es micro usb vamos a armarlo entonces para encenderlo vamos a encenderlo para que vean ustedes tiene un botón botón de encendido y apagado botones de volumen entrada de 3.5 el conector y ya android go edición es la versión 11 pero es la versión ligera la versión es la versión tít es la versión la versión de pues ahí tienes el cartel 1 versión 2021 con android go 11